¡Fosmar! 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 ¡Te estaba esperando! ¿Sabes? Te preparé unos buñuelitos fenómenos y te hice una tortilla de la concha de la lora. Mirá, mirá qué linda tiene. Estelita, pero... ¿Qué te pasó? ¿Por qué no le traes el pie? Nada, me quebré jugando a la pelota. Sentime, Estelita. La tortilla está un kilo, pero lo nuestro no va más, ¿sabes? Pero salí de ahí, che. No es bromez. Vétele que se ve fría. No, Estelita. No, no, no. A veces en la vida, el amor y la distancia tienen. Te voy para el otro bafle. ¡Fosmar! ¡Fosmar! ¡Volvé! ¡Fosmar! 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 ¡Suscríbete al canal!